Hola amigos, muy buenos días. Hoy les tenemos una sorpresa de parte de Fundación Aramacao y de Siempre Animal. Nos encontramos en el estado de Quintana Roo, ahorita en particular en un lugar muy bonito, aquí en la bahía de Chetumal. Y el motivo de esto es una sorpresa que les tenemos a ustedes, porque estamos conmemorando el mes del manatí. En un momento les tendremos entrevistas y algunos videos, que espero les gusten y sea de su agrado. Muchas gracias. ¿Qué está saliendo primero, la cola o la cabeza? ¡La cola! Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, el lugar en donde vivimos, la bahía de Chetumallleva su nombre, de hecho es una reserva estatal, ese reserva estatal, el Santuario del Manatí Bahía de Chetumal, entonces ¿por qué no celebrar al emblema? no tanto de la ciudad, como del área. El peligro es la pérdida de hábitat, por contaminación, por pérdida del ecosistema como tal. Sí, ecosistemas estratégicos, digamos, como mangles, como pastos, que desafortunadamente para la zona de Quintana Roo, pues, por el turismo, se ha venido, pues, como desplazando todos estos ecosistemas. Realmente sí se necesita como un esfuerzo para mirar ese tema de desarrollo sostenible, para que no se pierda la parte del turismo, que es un ingreso muy fuerte para el país y el Estado, y, pues, obviamente, se siga conservando los ecosistemas que, pues, son importantes para los manatís, y, pues, para otras especies y para nosotros también. Que la gente conozca que vive en una zona privilegiada, que es el San Pedro del Manatí, que los manatíes se acercan a comer ahí, y que, pues, bueno, son afortunados de contar con esta especies de nación. ¡Gracias! ¡Gracias!